Mejoras en la sala de reuniones y otras dependencias, junto con el arreglo parcial del sistema eléctrico y la pintura exterior e interior de esta sede social, fueron parte de las obras realizadas por la Junta de Vecinos de Población Carlos Ibáñez del Campo en el sector de Ragüe Alto, gracias al FONDEVE que entregó el municipio de Osorno, un mejoramiento que fue inaugurado en un acto que fue presidido por el alcalde Jaime Bertín, en compañía de los concejales José Luis Muñoz, Víctor Bravo, Juan Carlos Velásquez y Osvaldo Hernández, además de la comunidad del sector. La inauguración de esta remodelada sede fue coronada con el tradicional corte de cinta, donde participaron las autoridades presentes, además de dirigentes y vecinos, quienes no ocultaron su alegría por esta obra, la cual fue posible gracias a la adjudicación de 750.000 pesos de este fondo, que en su versión 2012 entregó en total 40 millones de pesos a 89 entidades sociales de la comuna, tales como juntas de vecinos, asociaciones culturales y folclóricas y de desarrollo indígena y juvenil. En la ocasión, el alcalde Jaime Bertín felicitó a los dirigentes de esta entidad vecinal por mejorar su sede, afirmando que este logro demuestra que conforme han pasado los años, el FONDEVE ha resultado todo un éxito, especialmente por la correcta ejecución de los proyectos por parte de las entidades beneficiadas, y lo cual dijo, reafirma, la labor colaborativa del municipio para que la ciudad, a través de estas agrupaciones, siga creciendo día a día. En tanto, el presidente de la Junta de Vecinos Población, Carlos Ibáñez del Campo, José López, agradeció el apoyo entregado por la municipalidad para poder mejorar su sede, y lo cual dijo, se suma a una serie de proyectos ejecutados por la entidad edilicia local en el sector, donde destacó el recambio de aceras y el mejoramiento de la sede de los rayoleros del lugar.